Hace algunos días trascendió en los medios de comunicación que había salido al mercado una figura del Niño Dios que guardaba semejanzas con Andrés Manuel López Obrador, y fue llamado el PG Niño Dios. Alejandro Solalinde y Martí Bates, líder de la Cámara de Senadores, aparecieron arrullando a la figura durante una pastorela gay lo que provocó la molestia entre la comunidad católica debido a que consideran que la representación del Niño Dios de esa forma es una ofensa a la fe del pueblo mexicano. El pasado martes 18, durante la representación de la pastorela Doña Diabla y sus pastores, organizada en la zona rosa por la comunidad lésbico gay, Solalinde y Bates presentaron felices la polémica figura, a la que luego arrullaron entre sus brazos. La versión del Niño Dios presentada traía una peluca blanca cubriéndole la cabeza, imitando así la cabellera cana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, el Centro Católico Multimedial CCM publicó un artículo en donde califica como un acto sacrílego y blasfemo dicha representación navideña, indicando que los ecatólicos de pie reprueban el uso lamentable de la imagen del Niño Jesús. Asimismo, en el documento se afirma que tal acción es una burla para una de las más queridas formas de piedad popular del pueblo de México. Por su lado, el sacerdote Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México, indicó que al presentarse al Niño Dios con la imagen de un político, los católicos no pueden menos que condenar esta burla a su fe y pedir una retractación pública de sus autores, afirmando que la llegada al poder de AMLO está asociada con una especie de mesianismo y es una mofa sacrílega. Con información de Proceso, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.